Café Domínguez de la Vieja Calle Corrientes y ya no queda Café del Porteto Bravo de Graciela de León A tus mesas caían, pirín, llan, olas, viento, vayan, llan, ojalá Eres el hombre que atraía el vuelo con el Porto de Graciela Café Domínguez de la Vieja Calle Corrientes y ya no queda Café Domínguez de la Vida 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 ¡Gracias!